Uno se siente como en casa al comenzar a jugar a una nueva generación de Pokémon. Esta vez ha sido diferente. Probablemente tenga algo que ver que nuestra sesión de juego de una hora a una versión en desarrollo no comenzara desde el principio y que no nos diera más que unas pistas sobre qué hacer. Pero aún así nos sorprendió la sensación que tuvimos al coger el mando y al abrir el mapa del mundo abierto. Nos sentimos abrumados. Pokémon Escarlate y Cúrpura, la novena generación de la saga que se estrenará el 18 de noviembre en Nintendo Switch, es un Pokémon distinto. El cambio fundamental de la novena generación de Pokémon está en su estructura. Game Freak ha apostado por un mundo abierto completo que nos da libertad absoluta para ir donde nos plazca. Esto supone que la aventura por Paldea, una región inspirada en la península ibérica, tiene un ritmo diferente. Sí, hay una historia principal dividida en tres cadenas de misiones, pero salvo el nivel de los Pokémon que nos encontraremos en el mundo, nada nos impide explorar y hacer otras actividades dejando de lado lo principal. En nuestra demo, el cuerpo nos pedía continuamente dejar de lado esas misiones principales. Uno de los motivos está en el mapa. Nada más abrirlo, vimos un montón de iconos a los que queríamos ir, pero también zonas interesantes por su orografía en las que podíamos poner un marcador para que nos guiara hasta allí. Pokémon Escarlate y Púrpura tiene pinta de ser uno de esos mundos abiertos donde el destino está claro, pero los que te entretienes un montón en el viaje. Ir a por un objeto que ves más allá, acercarse hasta ese símbolo de interrogación que ves en el minimapa, ir hasta las casas y edificios del horizonte, y, por supuesto, buscar Pokémon que deambulan con libertad por el escenario. Otro motivo por el que nos desviamos mucho del camino está en lo divertido que es desplazarse sobre los dos nuevos legendarios. Con una pulsación de botón montamos sobre ellos. Podemos atravesar los caminos y las praderas a toda velocidad, escalar superficies verticales, nadar y planear al lanzarse desde un risco. El núcleo de la experiencia, como siempre, será capturar y combatir. Los Pokémon deambulan por el mundo. Al encontrarnos con un Pokémon salvaje, comienza un combate por turnos de los de toda la vida. Hay que bajar los puntos de vida de la criatura para tener más éxito a la hora de lanzar la Pokéball. Sin embargo, la batalla arranca sin transiciones y en el mismo lugar, como en leyendas Pokémon Arceus. Más importante aún es el cambio de los entrenadores. Paldea estará repleto de otras personas contra las que combatir. Pero al contrario que en generaciones anteriores, estos enfrentamientos son opcionales. Solo comenzarán si hablamos con ellos. Quizá por la posibilidad de que algunos dejen de lado muchas batallas y sus Pokémon no suban de nivel, se ha añadido el combate libre. Una mecánica que permite lanzar a uno de nuestros Pokémon a que combata por su cuenta contra las criaturas que deambulan por el mundo y para que recojan objetos. Como veis, no parece haber nada que ponga límites al jugador. Y por tanto, es fácil que los jugadores menos experimentados se pierdan y no sepan qué hacer a continuación. Por suerte, en los centros Pokémon, que ahora están repartidos por todo el mundo al aire libre, se ha introducido una opción que nos sugiere una nueva actividad y nos marca un punto del mapa al que acudir. En Palvea tenemos tres historias. La travesía de la victoria nos llevará a conseguir las ocho medallas de gimnasio y convertirnos en campeones de la liga Pokémon. La senda legendaria nos hará encontrar y combatir contra Pokémon dominantes, versiones más grandes y poderosas de Pokémon comunes. Por último, la vía Stardust nos propone adentrarnos en las bases de los malvados del Team Star y derrotar a sus líderes. En nuestra demo nos dio tiempo a jugar un gimnasio y adentrarnos en una de esas bases. En esta ocasión, el combate contra el líder va precedido de un minijuego. Antes del enfrentamiento tuvimos que explorar el pueblo prestando atención al gruñido de los Sunflora repartidos por el lugar para llevar 10 de ellos a una granja. El enfrentamiento en sí, que tiene la misma puesta en escena épica que en los gimnasios de Pokémon Espada y Escudo, es muy fácil y no tiene más novedad que el uso de un Pokémon teracristalizado por parte del adversario, pero ya os adelantamos que es una mecánica capaz de revolucionar los combates Pokémon. La teracristalización es la vuelta de tuerca a los enfrentamientos de esta generación, como anteriormente lo fue el Dinamax y las Mega Evoluciones. Todos los Pokémon se pueden teracristalizar y variar su tipo, y cada criatura puede tener como teratipo cualquiera de los 18 tipos. Esto abre muchas posibilidades estratégicas, sobre todo en la composición de equipos, pero tiene sus limitaciones. Solo se puede teracristalizar un Pokémon por combate, y la energía para hacerlo se agota. Más diferencias aún hay en la trama de los villanos. El Team Star son los equivalentes al Team Rocket, el equipo Galaxia y demás. A lo largo de Paldea hay varias bases de este grupo, cada una de un tipo. Nosotros pudimos acceder a la del tipo Fuego. La primera parte nos proponía derrotar a 30 Pokémon en combate libre utilizando 3 Pokémon. No tiene mucha enjudia, basta con elegir a 3 criaturas que contrarresten el tipo Fuego e ir lanzándolos a grupos de enemigos mientras recorremos la base para que acaben con ellos. La segunda parte sí que nos resultó más curiosa y divertida. Un combate tradicional contra la líder de la base en el que había que enfrentarse al enorme vehículo que montaba. Al menos en equiparación de niveles fue todo un desafío que nos obligó a utilizar muchos Revivir Máximo y a pensarnos bien la alternancia de Pokémon. La novena generación de Pokémon tiene el objetivo de que cada cual se construya su propia aventura, pero también de que el viaje sea lo más fluido posible. Y para ello, además de numerosas mejoras de calidad de vida, se incluyen nuevas mecánicas que parecen ir dirigidas a un mismo objetivo, ahorrar tiempo. Un ejemplo de esto es la fabricación de MT con materiales que se consiguen de distintas maneras. Y en esto de la fluidez, las mejoras de calidad de vida también tienen mucho que decir el modo multijugador. Solo hemos probado el modo local, pero si funciona igual de bien en el modo en línea, creemos que estamos por fin ante una experiencia social, cómoda y ágil. Desde uno de los mostradores de los Centro Pokémon podemos crear una sala a la que invitará hasta tres jugadores. Cada uno de ellos tiene libertad para moverse por toda paldea. Tampoco hace falta que todos participen en las mismas actividades. Mientras uno recorre el norte de la región buscando algún Pokémon extraño, otros dos pueden estar realizando una tera incursión, y otro buscando en la caja el Pokémon que después intercambiará con otro de los entrenadores, que recibirá una notificación de la invitación que no corta la actividad que esté realizando en ese momento. Pokémon Escarlata y Púrpura vuelve a ser un título que no explota el hardware de Nintendo Switch, pero las mejoras visuales son evidentes, al igual que el cambio en la dirección de arte que convencerá más a unos y menos a otros. Los diseños de los nuevos Pokémon no os encantan. El diseño de los personajes principales, como los líderes de gimnasio, rebosa personalidad, y la interfaz y los grafismos son una pasada. Pero mientras las ediciones de 2019 tenían un estilo más cel shading, aquí se opta por un 3D más tradicional. Y, sin duda, hay carencias técnicas. Hay una mejora respecto a lo previo, pero la baja resolución es evidente al jugar en modo televisor. Las texturas del mundo tienen muy poco detalle, el escenario en sí mismo está bastante vacío, y el juego se mueve con menos fluidez de lo que nos gustaría. Habrá a quien todo esto le importe más y a quien le dé igual, pero una vez más nos quedamos a la espera de ese momento en el que no haya que decir a pesar de los gráficos al hablar de las bondades de un Pokémon. En lo que llevan tiempo sin fallar es en la banda sonora, y en esta ocasión nos ha sorprendido muchísimo. La música tiene por momentos la épica de espada y escudo, a veces la tranquilidad de leyendas Pokémon Arceus, y en otras ocasiones, como en la misión del Team Star, utiliza un registro muy cañero y rotero. Eso sí, como ya sucediera en la generación previa, aquí no hay voces, así que veremos a personajes articulando palabras con la boca sin que salga voz alguna de la misma. Leyendas Pokémon Arceus se ha convertido en un exitazo a pesar de ser un spin-off, por, además de ser un juego más que notable, ofrecer algo distinto a lo que uno puede esperar de esta longeva saga. Pokémon Escarlata y Púrpura tiene el potencial de hacer lo mismo con la serie principal. El nuevo juego de Game Freak todavía tiene que demostrar que su mundo abierto no se hace repetitivo, que los cambios en los gimnasios son más que un gimmick, y que los enfrentamientos contra el Team Star son realmente divertidos. Pero lo que nos ha dejado claro con esta breve sesión de juego es que esta nueva fórmula es más ambiciosa, rompedora e interesante. Estamos ansiosos por explorar con libertad paldea, y contaros si el juego es una auténtica revolución para la serie cuando se lance el próximo 18 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!